Bueno, Rom, me encanta, yo te escuchaba hablar recién de la familia, haciendo referencia a la familia musical, ¿no? A tu apellido, ilustre, por supuesto, pero vos también sos una mina muy familiera, con hijos, una madraza total que sale adelante. ¿Cómo es para vos ir combinando todo eso, no? La composición, la música, el laburo cotidiano y además, bueno, ser madre de los niños. Exactamente, es toda una gran tarea, una gran labor, cada una de ellas en su lugar. Yo creo que lo voy haciendo jugando, porque yo cuando estoy ahí en casa, en el libro, en una cocina donde estemos con la guitarra, yo empiezo a jugar, tocar la guitarra y ellas me lo bailan. Hacemos como un ritual ahí de baile, tengo la chiquita que tiene un año y medio, la Eva, que no sabes cómo baila, no te puedo explicar, y la otra toca, agarra el bombo o el bichito, que ya lo van a hablar, y toca, y hacemos todo una especie de juego y jugando salen algunas canciones. Y es lo más lindo, es lo más placentero que hay, tenerlos ahí a mi lado, porque yo tengo una cosa de madre también muy fuerte, una cosa muy fuerte y de familia también. Yo no descuido a la familia por la música, trato lo posible de convivir con las dos cosas con la misma intensidad, ¿entiendes? Que no es fácil, pero bueno, se puede, se puede. Por ahí me limitan algunas cuestiones el hecho de ser madre y estar muy pendiente también de la familia, de no poder hacer algunas otras cosas que quisiera, pero bueno, no importa. Lo más importante son los hijos y la salud y la felicidad de ellos, así que estoy feliz. Estoy feliz de visitarlos. No, 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 y además se la ve divina, espléndida, yo no sé cómo hace, pero de verdad... Bueno, eres un boloso, es muy bonita, tiramos flores, ché, después... Es una amiga. Este es un disco que las canciones han nacido aquí en Buenos Aires, algunas de ellas, por ejemplo, el homenaje que le hago yo justamente hablando de ellos a mis hijos. Yo he empezado esa canción aquí en Buenos Aires, la he terminado allá. Madre también, madre es una canción que si bien da la impresión que se la dedico, obviamente que todas las canciones están dedicadas a una madre porque es tu vida. La madre es la vida de uno, pero es una canción que curiosamente yo se la dedico a mi tía Cristina, que ella falleció muy jovencita, era la primer mujer de Cuti, Carabajal, que lamentablemente una enfermedad se la ha llevado muy joven. Y está un poco reflejada y pensada en ella, en su vida lejos de Argentina, porque ella se ha ido a vivir a Alemania cuando se separa de Cuti, se va a vivir a buscar otra suerte por otro país y lamentablemente esta enfermedad la lleva. Y bueno, son esas tías muy queridas, ¿vistó? Muy queridas, esas tías que se te van. Y bueno, está dedicada un poco a ella y aquí en esta canción tengo el agrado de que me acompañe una gran pianista cordobesa que es Elvira Ceballos. Ah, divina, divina. Bueno, queremos escucharlos, están acá listos, ahora sí, probamos sonido, está todo enchufado. Sí, estamos hoy con dos músicos nomás, obviamente que vamos a ver qué improvisamos, porque yo no toco la guitarra mucho, voy a intentar tocar la guitarra. Aquí me va a ayudar la Pato, que es una gran músico ella, así que vamos a ver qué sale. Venite para Santiago, es una chacarera nuevita, es la recién salidita del horno, como decimos los carabajeros, ¿vistó? Eso. Yo también me acoplo. Salió hace muy poquito y la he grabado en este disco. Y tiene algo que ver con la historia de decir cómo, qué pueden visitar en Santiago del Estero, ¿no? Qué pueden sacar de cuando va el turista a Santiago del Estero que no sean las fiestas, que es lo más lindo, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a ver cómo sale. Todo lo que andas buscando en Santiago está, por las huellas del camino aquí llegará. A sentir la Salamanca buscando al Cacuy, al Crespi, la Telecita y ofrendar tu luz. Historia aquí conquistada es la catedral, santo, espadas, cruz, ancestros, plaza, libertad. Es el aire de Santiago pa' hacerte volar por un mundo sin fronteras con chacarera. Enero, febrero, julio, siempre fiestas hay, con guitarras compartidas te invito a cantar. De andar tiempo festejando cuerpo en libertad, con las aguas de las termas vaya a descansar. Si cruzas para la banda, poetas del sol, por el puente carretero, río de un amor. Es el aire de Santiago pa' hacerte volar por un mundo sin fronteras con chacarera. Que lindo, Roxana Carabajal en vivo en el estudio de Radio Nacional Folclórica. Que lindo eso. Che, no puedo creer que no conozco Santiago del Estero todavía. No, Colo. Podés creerlo. No has ido a la fiesta de la abuela nunca. Podés creerlo, todavía no. Tengo que ir. Pero por favor. Es una gran cuota pendiente ahí que tengo. No te lo olvides más. Es más, después quieres volver. Claro. Tienes que empezar a juntar el mango todo el año pa' poder volver, aunque es muy barato igual ir a Santiago, ¿eh? No es. Allá, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la gastronomía es todo caserito, hecho en la casa. Y por ahí una empanada te puede salir tres pesos, cuatro pesos, uno, claro. Además, vamos todos, se manda. Dale, dale, dale. Va todo el equipo. Esta es una canción que nació allá en Córdoba, cuando hemos andado paseando con mi marido, con Gonzalo, recorriendo todas las sierras chicas, nació esta canción que está dedicada a los caminos, justamente a todos los caminos de la Argentina, que siempre nos ven transitar aquí con la música, ¿no? Meta nomás. Unas palmitas hacemos acá. ¿Ya estamos? Hola. ¿Qué bonito? Ahí va. Oh, 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 oh Cantando bajo voy, cuidando el camino que está Empapado de paz, de silencio y eternidad Voy buscando perderme aquí, en un tiempo que nunca existió Miro un fuego que es la oración Mi existencia es la libertad, la amar Quiero ya perder el lugar que me has dado aquí Toda tu inmensidad cobijada en mi alma estará Y al llegar al tramo final mi existencia regozará de paz Y al resucitar volveré al camino donde una vez te encontré Y el sol fue despertar en vos, quemando los mismos sueños Fundimos nuestras miradas de eterna inmensidad, de amor y libertad Y al llegar al tramo final, mi existencia regozará de paz Y al resucitar volveré al camino donde una vez te encontré Y el sol fue despertar en vos, quemando los mismos sueños Fundimos nuestras miradas de eterna inmensidad, de amor y libertad Y al llegar al tramo final, mi existencia regozará de paz Fundimos nuestras miradas de eterna inmensidad, de amor y libertad ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Qué gracia! ¡Cuánta energía! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ustedes! 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 Gracias.